Continuamos aquí en Ardeco, esta vez con Culdesa, con una empresa valenciana. Bueno, y aquí estamos con uno de sus fundadores, con Alberto. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, hace poquito has sido ponente. ¿Qué tal estás viendo el ambiente de Ardeco? La verdad que genial. Yo conozco Ardeco, o Ardeco nos conocemos desde hace tiempo, y conocemos nuestros inicios de ambos, y la verdad que esta vez se han... para quitarse el sombrero. Mucha evolución, mucha gente, la distribución muy limpia, conocer a la gente, las actividades que se están haciendo, y la verdad que me ha sorprendido. Bueno, para aquellas personas que no conozcan Culdesa, ¿nos puedes contar un poquito cuál es la filosofía de vuestra empresa? Culdesa es un estudio, una consultoría multidisciplinar, en verdad interdisciplinar, que trabajamos a nivel internacional y nos dedicamos a, a través de experiencias, resolver espacios para compañías y crear valor a sus marcas. Y estamos divididos en mundo retail, en mundo contract, en eventos, y ahora acabamos de incorporar un nuevo grupo que es de user experience, de diseño de experiencia, gente especializada en digital, que lo que estamos haciendo es que se incorporen en todos los demás departamentos para que esa capa de innovación digital que certifica nuestras experiencias y que tanto se está poniendo de boga y está cogiendo tanto peso en el mercado nacional e internacional. Bueno, nos has presentado proyectos muy interesantes esta tarde durante tu ponencia, entre ellos, por ejemplo, de Valentín. ¿Cómo presentar las pinturas en un plato? Bueno, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la idea era conseguir una empresa como Valentín, que hace pantones e innovación en los colores, cómo conseguir de una forma, una forma de darle la vuelta e intentar que el visitante a un sitio como Casa de Acor pueda observar las pinturas en volumen y con otro punto de vista, conseguir dos segundos de gloria de que Valentín sea el protagonista y después poder crear una experiencia como si de vino se tratara para enseñar el color en vasos de cristal y elevar el valor de la pintura de pared a algo muy exquisito y de donde el usuario puede recibirlo y dedicarle más tiempo. Bueno, y también nos has presentado otro proyecto a nivel internacional, un proyecto de México, de mármoles. Bueno, cuéntanos un poquito. Esto es una empresa de gente muy joven, pero ya con muchos años, que presenta un holding, mármoles Alca, que nos retó a hacer un espacio, una flagship de 6 milímetros cuadrados donde el cliente debería sentir que va al origen para comprar las piedras y las maderas y que la experiencia del proceso de comprarlas directamente de las canteras o de la fábrica con grúa pudiera darle mucho más valor añadido y pudiera sentir que está comprando piezas únicas. Y luego hay todo un discurso de circulaciones para tratar igual a un mermolista que a un arquitecto que a una persona con recursos que quiere una cosa muy especial. Y está como lleno de detalles que en el conjunto hacen que puedan reforzar los velos de la marca Mármoles Alca. De hecho, se ha convertido en la tienda que más vende de todo México y consiguió poner de gala al barrio. O sea, la gente empezaba a pintar las fachadas de las casas, las aceras se arreglaban, había menos su ciudad. Es un ejercicio social también muy interesante. Muchísimas gracias Alberto y esperemos que cuenten con Culdesac si tienen un proyecto porque es un equipo multidisciplinar.